Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Campesinos indígenas MAM de la Sierra Madre de Chiapas advirtieron que quemarán maquinarias y detendrán a personas si realizan la construcción de dos hidroeléctricas y la explotación de minas en esa zona ya que eso provocará la destrucción de sus comunidades y el medio ambiente Gobernamos nosotros por la construcción de las dos plantas hidroeléctricas y la explotación de minas pues ya nos hemos reunido varias ocasiones en Chespal, Eje de Chespal Nuevo dos ocasiones en Cacahuatán, en San Francisco, en Progreso y aquí en Tapachula ya andamos con unas 33 comunidades inconformes tanto con cuatro municipios la gente se está más alumerando y no queremos que se destruya no queremos que se destruya queremos cuidar la naturaleza lo que nos han dejado entonces pues que va a suceder muchas cosas se van a sacar los virtientes de agua y son empresas extranjeras hemos visto en la sierra andando algunos gringos en las parcelas cuando por supuesto que no no tienen permiso aquí la gente va a seguir luchando va a seguir luchando no nos quedamos así vamos a seguir luchando por el bienestar de todos el bienestar de nuestras familias de nuestros hijos y los demás que vienen más atrás porque al penetrar todas esas esas destrucciones va a ser un desierto ya no va a haber producción tanto cafetales, maíz tanto la zona media tanto la zona costa los arroyos se secan porque según hay comentario que gente ha viajado por otros lugares por la destrucción que ha habido entonces y eso pues por eso nosotros nos estamos organizando para ver eso y que no no vamos a permitir nunca no vamos a permitir y entonces y dicen los compañeros todos pues si vemos alguna máquina ya trabajando lo irámos a quemar si vemos algún gringo andando por las parcelas lo tenemos que agarrar y lo vamos a ir a la sierra esos comentarios todos los compañeros